y y ya llegue ¡Hala! Suerte he tenido de conocerte Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tu pienses que no te quiero O que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y cante para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Sin verte ya no puedo estar ¡Chiquitita! Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y cante para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Quiero decirte lo que te quiero Quiero decirte lo que te quiero Quiero decirte lo que te quiero